A ver, mirá, ¿qué pasó ahí? Cortino y la compañía, escuchá. Bien pelazo, sí, sí. Bien pelazo que tengo ahí. Es un poco tineli esta foto. Está rara la foto. Es el cuello, escuchá. Mi cuello está, las arrugas de cuello están raras, chicos. Mirá, mirá, mirá. Escuchá, escuchá tu anel. Dale, dale. Dani estaba de vacaciones en Pinamar, salió a caminar y vio que estaba Juan Alberto Badía haciendo su programa de radio. Dani se acercó, lo que más pudo, y le gritó, Badía, trabajo en Córdoba, con Víctor Brizuela. Badía, al escucharlo, lo hizo pasar al estudio y le dijo, ¿te animas a hacer la tanda en vivo? Como si fuera tanda deportiva. Dani aceptó y hoy considera que ese momento fue la mejor experiencia al aire. Lleno de gente. Pinamar, te ubicas lo que es Pinamar. Sí. Lleno de gente. Sí. Lleno de gente. Y ahí yo dije, tengo que haber un lugarcito ahí, y cuando lo veo, así le digo, Juan Alberto, Juan Alberto. Y le hago como le levanto, yo trabajo en la red de Córdoba. No me diga Córdoba, me dice Badía, ¿no? Y le digo, sí, estoy con el negro vicio. No, pero para, para, te estás, te estás, te estás, te estás, te estás, te estás yendo de boca. Te estás yendo de boca. Estás contando una anécdota real. Te estás yendo de boca. Te estoy hablando, era más joven, por eso. Sí, no, no, ni siquiera. Vamos a hacerle cinta anécdota. Tengo el pelo parecido a como lo tengo ahora. Escucha. Qué tapado. Que Dani te acompañe. Mándenme la a ese chico de esa foto, que me encanta, sí. Te cae brutal la foto. Me cae brutal. Que Dani te acompañe. Dani estaba de viaje en Disney. En el parque de Star Wars, Dani agarra un sable de lucha. ¿Lo puso mano? Lo pude armar vos, lo sable de lucha. Que se compró e incita a uno de los personajes a luchar. Sí. El personaje era el mismísimo Darth Vader. El personaje se paró delante de él y le dijo, tu fuerza es tan débil que no vale la pena enfrentarte. La cara de decepción de Dani se podía ver desde acá, chico, desde la Argentina. Le podría haber ganado tranquilamente. Tranquilamente. Porque le dije, make the force be with you. Que la fuerza... Ahí te hablan todo en inglés, ¿viste? Te hablan todo en inglés. Y le dije, no sos un fiel digno. En estos parques de Disney podés armarlo vos al sable. Mira. Salen unos mangos, pero vos le vas poniendo el colorcito, qué sé yo. El mío era verde, chico, por las dudas, pero no era... Qué bien, qué bien. Qué loco, hasta el color, tío. Y me terminó ganando porque te hace como una cosita, bueno, es todo un show que hay ahí, ¿no? Bueno, pasamos a decir, qué anécdota. Ay, Curtino es muy buen mentiroso. Chicos, esa quiero. Esa es la foto que quiero, la quiero por el perfil de WhatsApp. Miren qué es esa foto. Es Tinder con esto, ¿eh? Sí, esa foto está muy bien. Curtino, buenos pechos, ¿eh? Buenas mamas, sí. Están menos caídos que los otros. Sí, están más firmes que los que tengo en el momento. Sí, las tazadas, las pilas. Qué tipo pavo. Bueno, escucha. Cita artificial. Cuando el curó del chat GTP se hizo mundial, a Dani se le ocurrió hacer un experimento social, esas cosas que le ocurren solamente a él. Se creó un perfil de Tinder y con las personas que hacía match, les respondía con lo que decía el chat. Una de las citas que tuvo le dijo, me gustaba más el Dani que hablaba en Tinder. Vos sabés que es tan fácil como decirle al chat GPT, a partir de ahora sos un premio Nobel de literatura y contame tal cosa. Entonces, si yo veía en el perfil de Tinder que decía, me gusta Sábato, lo que fuera, yo le decía, hacerme un resumen de sobrehéroes y tumbas de Sábato, pero como si fuera un chico en un bar. Y el real te lo hace y te escribe como una pagina. Entonces yo lo leía, me lo prendía, después te mando una notita de vos, porque hay que aprovecharlo un poquito. Y ahí vamos a ir en la voz. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, un mentiroso consuetudinario. Vamos con el resumen de las tres anécdotas. Entonces, Eugera, tenés muy difícil. ¿Cuál es la verdadera? Martino y compañía quedan y te acompañan y cita artificial. Ay, no sé qué dicen atrás de cámara, pero para mí... ¿Qué dicen atrás? ¿Cuál es esto, el parabó? ¿La dos? Para mí la de Pablo Granados. La uno, ¿qué más? ¿Cuál es para vos? ¿Cuál es? ¿Tres? Yo ya ni me compas. Yo, la verdad, que miente muy bien. Miente mucho y muy bien, pero para mí, vamos con la uno. Con la uno, a ver. ¿La de Pablo Granados? ¡Sí! ¡Qué buena su historia! Y te la cuento un poco... Felicitaciones. Empasaron, por lo tanto, el auto queda en el... ¡Ay, no! Te la cuento un poquito más rápido. Yo realmente fui a ver que estuviera Badía en la playa de Piramar y no había nadie en los costos. Entonces me acerco y él como que saluda y yo le digo, Mire, Badía, yo soy de Córdoba y trabajo con Brizuela. No me diga el negro, Brizuela, que pin, que pan. Me dice, ¿no querés pasar a sentarte acá? Me senté y me dice, ¿vos qué la haces? Y yo al negro le hago la tanda del fútbol en vivo. ¿Y no te animás a hacerla acá? Y ahí empezó el chico a hablar de deporte y yo le tiraba toda la tanda en vivo a primera lectura. No me lo olvido más. Y esas fotos quedaron en algún desamor. Pero allá quedaron, pero yo estuve sentado en la mesa. El recuerdo no lo saca nadie. ¿Cómo te quedó en algún desamor, Julio? Florencia. ¿Esa foto no te la quedás? Y que no saqué yo la foto. Pero te las tienes que dar. Se quedaron con tantas cosas, ¿no? Se van a quedar con las fotos de Badía. Es una cuestión de humanidad esa. Depende cómo vas a estar virado. Tenés que poner en redes sociales que te quedan 7 días de vida. Muy rápido. Debe estar. Lo único que quiero es llevarme conmigo a mi tumba. Y había dos fotos. Una en la situación y una abrazado con Badía. ¿Y de la producción? No, no. Nada. Si esto hace... De esto hace... La flor no había nacido de esto. Mirá, imagínate. ¿Ayer? Ayer. No, debe haber sido 2010 esto. 2009 por ahí. Hace mucho.